Mi llamador es Sergio Fernández, lo comenté en el tren de 3002, con un vago en planos celuloso, o sea, van a planos, quiero decir, estos son los celulosos, este tren va a Coronel, Mininco, ¿dónde estamos? Aquí la Coya, sí, aquí la Coya. Sí, aquí la Coya, sí, aquí la Coya.